Y no que no te gustaba Y ahora andas de Y gózala Guitarrita Grupo Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, mi negra Querida reina de mi corazón En mi pecho va prendida La llama de mi pasión Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Así, así, así Sigue el ritmo, sigue el zapor Puro bailador Adiós, adiós, te voy al amanecer Adiós, adiós, te voy al amanecer Si abriles de tu boca, nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa, conmigo los llevaré Adiós, adiós, te voy al amanecer Adiós, adiós, te voy al amanecer Y ahora, el tambor Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, mi negra querida reina de mi corazón En mi pecho va prendida la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Lucerito Records Lucerito Records Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós Adiós